va a haber asado al final de todo bueno muy buenos días estoy aquí con mi papá daniel y hoy vamos a estar filmando un vídeo que les prometimos hace mucho mucho tiempo un asado argentino en la nieve anoche si finalmente estamos esperando hace ya más de dos meses y no había caído ni un copo de nieve así que ahora si finalmente llegó y lo tenemos que hacer hoy sí o sí porque prometido la promesa de deuda y lo vamos a ir a hacer hace frío nos hemos vestido para la ocasión con el viento está haciendo como 25 30 grados bajo cero va a ser difícil porque a ver si podemos prender el fuego con esas ráfagas de viento como hacemos para poder prender el fuego una vez que consigamos que los carboncitos ya estén prendidos yo pienso que ahí va a ser más más fácil ya no pensábamos que iba a ser un día tan ventoso y tan tan frío generalmente después de que hay una nevada puede hacer cuatro o cinco bajo cero vamos a ver qué podemos hacer el que tenemos por lo menos ha salido el sol ese es el plan ahora nos vamos al patio a empezar a preparar todo les vamos a ir mostrando y a ver cómo podemos hacer ese ese asadito todo está listo está vestido antes de salir entonces hay que vestirse para un invierno canadiense y hoy es casi 30 bajo cero con el viento para salir ahí a los elementos nos tenemos que preparar o sea que nos hemos vestido ropa térmica ropa térmica es ropa térmica parecen pijamas la famosa ropa que se usan aquí abajo de toda la vestimenta estos son los calzoncillos largos ya que acá se llaman long johns y son los que usaban en la época de los cowboys en la época del lejano oeste y ellos tenían aquí atrás tenían botones cuando tenían que ir al baño abría los botones para no sacarse el calzoncillo largo porque claro ahí en las montañas de oregón o de montana que hacían frío como aquí se abrían los botones se sacaban eso hacían lo que tenían que hacer y se abotonaban de nuevo y así no se les congelaba el el tuje entonces ahora vamos a seguir vestiéndonos encima pantalones ahora arriba me voy a poner un hoodie arriba de una capa un chaleco sin mangas nos ponemos esto y después la gorra gorra todo todo el perro ya se ha dado cuenta que ustedes van a salir cuando él ve que la gente se empieza a vestir sabe que hay salida y se desespera con emoción saca la casaca pesada la que corta el viento ya listos guantes y botas botas de invierno entonces hay que vestir a todos porque hace mucho frío pero él se pone nervioso se emociona no no te es imposible dale agarramos le tengo que meter el dedo en la boca como si fuera un chupete el menú cuéntanos que estamos comiendo y precios el menú va a ser un poquito más simple no va a ser tan variado porque las condiciones ahí afuera no nos permiten mucho y vamos a tratar de poner algo en la parrilla que se haga rápido entonces hoy va a ser un asado todo de bife de steak de churrasco como ustedes lo quieran llamar entonces aquí tenemos el símbolo y si uno en ti que se llama que éste vendría a ser como como el bife de chorizo más o menos una cosa así estos cuatro salieron 23 dólares 23 dólares que serían más o menos 6 dólares cada uno ya si este es un tipo el hueso en té que lo llaman acá ya cierto y éste salió este fue de 18 18 dólares el el churrasco 18 dólares pero esta carne se llama sterling silver ahí está y qué significa que significa la carne cuando es sterling silver de estas compañías de supermercado vienen con garantía de retorno o sea que yo lo pongo en la parrilla y lo empezamos a comer y no nos gusta lo que queda lo llevo y me devuelven el total de lo que yo pagué tiene que ser esta carne es es lo que está más arriba de todo de la pirámide de las categorías de carne digamos bueno aquí tenemos después el rival el ojo el ojo de bife vendría a ser de si lo quieren llamar así de alguna manera o sea que estos costaron 29 dólares por tres por tres serían son caros no y acá la carne es casi 10 dólares cada uno y la carne aquí es extremamente cara parece que la las vacas comen pepitas de oro pero también tienen que pensar que en este país el clima ven el día de hoy el asado que estamos haciendo al menos 25 grados bajo cero bueno las vacas que están en los campos y en las granjas y en las estancias no tienen nada que comer en el invierno durante los meses de verano hay que amontonar pastura para alimentar los animales todo el invierno y eso sale caro porque hay que plantarlo o hay que comprarlo hay que comprar fardos hay que comprar todo tipo de alimentos los bichitos tienen que cuando hay temperaturas muy extremas tienen que estar protegidos o sea que muchos tienen que estar en los graneros etcétera 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 y qué sucede eso hace que los precios suban tienen más tipo de más gastos más gastos más mano de obra más mantenimiento más cuidados y no es como en países como uruguay argentina por ahí latinoamérica que las vacas andan por el campo todo el año comen se engordan y se van al mercado disculpen la gorra vieron pero ando vengo ando vengo salgo y entro y no me puedo estar este y aparte que si me saco la gorra ahora los pelos me quedan como si fuese una de esas esas brochas de pintores vieron la brocha gorda los pelos así me queda entonces me prefiero quedarme con la gorra puesta aquí tenemos costillitas de cordero esto para que vean estos son de australia si australiano 26 dólares fue un kilo 1.42 kilos esto viene a costar 25 dólares el kilo yo sé que hay mucha gente que mira estos vídeos especialmente de argentina y hay mucha gente que ve mira estos vídeos de la patagonia mi pregunta es señores si estos productos pueden llegar desde lugares como australia y nueva zelanda que están muchísimo más lejos que la argentina en relación a canadá y en un país como la argentina y la patagonia donde hay cientos de miles de ovejas y de cordero y lo que usted quiera porque no vemos los productos argentinos aquí en estos mercados díganme eso es para preguntarse y es una asignatura que ustedes no es que signifique la distancia que esto que el otro que es lo que hay yo sé lo que hay no se lo voy a decir ahora pero yo sé por qué no se ven los productos en este país y cuando nos vas a decir entonces en otro vídeo les voy a cuando me conozcan un poquito más y sepan desde que se trata entonces le voy a decir la verdad de la milanesa bueno sigamos con esto ahora lo vamos a llevar a la parrilla este es un asadito que va a ser rápido porque estaba prometido cumplimos con la promesa de yo soy una persona que si digo algo lo cumplo a rajatabla entonces lo vamos a poner la parrilla no lo pudimos hacer un poquito más que se yo más interesante al asado con chorizo morcilla y todo lo que generalmente le podemos poner a un asado pero saben qué pasa no nos da el cuero para salir ahí queremos cocinar rápido lo queremos hacerlo rápido que se haga bonito y punto así que me preparo de nuevo y vamos a darle al mal tiempo buen asado buen asado todo dicen buen asado que a este gaucho para hacer asado no lo frena un poquito de viento y un invierno canadiense eso de la genética otra a ver voy a ir a preparar esto ya estaba todo guardado para para el invierno está congelado todo vamos a ver si podemos podemos empezar el fueguito aquí adentro a ver voy a ir a preparar esta miren eso ahí lo tenemos andando va a arrancar o no va a arrancar está en la genética de los argentinos poder prender un fuego donde sea como sea y bajo las condiciones que sean 30 grados bajo cero un viento acelerado señores y señores se están prendiendo los carbones va a haber asado al final de todo vamos la dudaba con ese viento pero fíjense en ahí adentro está bien muy bien vayan a decirle a todos los muchachos que hacen asado por allá abajo con el clima hermoso que prenden los fueguitos como si nada que se hagan un asadito en estas condiciones y que logren prender el fuego cuando está sucediendo lo que sucede aquí afuera vienen unas ráfagas de viento que lo levantan a uno eh pero está caminando señores papá lo prendió mientras esto se quema se prepara nos vamos a ir a nos voy a tomar unos vinos para calentar un poco vamos a dejarlo ahí nos vamos a nos vamos adentro a calentar un poquitito nos vamos a chupar un vinito porque yo me tuve que sacar los guantes para poder tocar con guantes no se puede hacer nada no se puede trabajar y estoy medio congelado ya eh así que vamos adentro qué tan frío está ahí afuera porque no me queda adentro ustedes no se dan ni idea de lo que es andar ahí esta se las prometimos el asadito ahí pero es un asado loco es una locura hacer algo así en pleno invierno pero van a verlo vamos a sacar de un argentino en canadá pero mientras se prenden los carbones vamos a tomar un vinito para calentarnos porque hace falta calorías por dentro no solo ropa sino que algo que uno lo vamos a descorchar primero que tenemos finca las moras este es un vino del 2016 san juan cuyo argentina una reserva y parece que ha ganado varios premios la etiqueta tiene tiene varias medallas pero bueno hay que saber medalla que es lo que ganan también no la medalla la vamos a adjudicar después de que entre aquí y de ahí venga para acá ahí le vamos a dar la medalla a nosotros todo lo que esté escrito en las etiquetas no le presto mucha atención yo porque eso lo pueden escribir y pueden escribir cualquier cosa también para está torcido esto y ahí vamos yo no sé por qué pero los san juaninos se quejan lindo casi todos los san juaninos tienen un buen poco hoy no lo vamos a airear este lo vamos a probar así después si tenemos ganas lo aireamos pero de entrada vamos a probar cuatro premios si en este vino otro premio se los merece o no está bueno si la verdad que se deja se deja consumir bien esto me hace resucitar después de la que me comí recién ahí afuera se me habían congelado las manos porque me tuve que sacar los guantes porque no podía ni prender el fuego con los guantes no uno no puede agarrar un fósforo un papel nada tiene la mano como si fueran y no entonces me saqué los guantes y bueno bueno este vino tiene un poco de poesía aquí atrás la historia otra vez la poesía en inglés pero habría que traducirlo porque está medio dice vivimos en un mundo vivimos en un eterno duelo entre la luz y las penumbras día y noche del lado de nosotros que compartimos y el lado de nosotros que ocultamos si la armonía entre fruta y roble joven juventud y experiencia bienvenidos al balance de finca las moras que por lo menos este le sacó la palabrería de que ciruela mora manzana pera humo que está por lo menos le pusieron una algo medio romántico poético vieron yo me voy a tomar otro traguito porque todavía tengo frío y después abrimos el otro al asado loco yo no sé pero me tomé dos vasito y todavía no me caliento por dentro viste tengo como unos chuchos así de frío voy a buscar artillería pesada porque esto me parece que para un día como hoy no va a alcanzar tengo que soy como yo soy como el que busca agua el redomante que le llaman así que ando buscando por ahí cuando lo siento ahí está escabe en acá dice viste ahora sí con este me caliento por dentro rapidito y puedo salir otra vez y seguir con el asado porque si no no funciona queremos gracias poquito me dicen eh ok saludo esto sí nos va a calentar lindo esto esto es resucitando perfecto por invierno uno lo toma y es como que enseguida le empieza ese ese calorcito por dentro empieza por el estómago y después de salir otra vez a los treinta bajo cero listo listo afuera la desesperación de todo me encanta el invierno bueno aquí aquí a la cámara ya el calor empieza a derretir la grasa que quedó del otro asado porque con treinta bajo cero eso estaba casi petrificado así que miren una locomotora como las que tomábamos cuando éramos chiquititos las aquellas que andaban con carbón ahí la tiene y dígame si no hace frío vamos a dejarlo vamos a ir a preparar las carnes después traemos todo la parrilla aquí y lo vamos a cocinar una cosa que les quiero decir queríamos hacerlo en la parrilla casera esa que yo había hecho en el verano pero el viento está tan terrible que no se va a cocinar me va me va a llevar todo la caloría y entonces sé que esto no es una parrilla típica argentina todo lo que quieran pero dadas las condiciones es lo mejor que podemos hacer en este momento lo vamos a hacer aquí para que por lo menos salga algo discreto no es cierto en el verano ya vamos a tener otras oportunidades de hacer más asados ahí en la en las parrillas tradicionales de los argentinos pero hoy no nos queda otra vieron el frío es tan intenso y el viento se lleva todo si no tengo algo para cubrirlo nunca le voy a sacar calorías suficiente para que la carne se cocine este más frío haga mejor está porque tiene una pelambre que es como lana lo que tiene él y no le penetra nada no le penetra ni siquiera el agua muchas veces lo queremos bañar al perro y el agua el agua no no penetra hasta la piel o sea que esa capita que él tiene ahí abajo esto para el todo es un día de verano ya estamos en condiciones de meterle la carne arriba a los fierros tenemos bastante calorías así que antes que se nos acaben ahí van primero son los los bifes ancho esto el tibón audrey nos está pasando la estos son los los bifes de miren el vidrio como está congelado de abrir y cerrar las puertas el aire que se acumula entremedio está todo congelado y esta es la última son las costillitas de cordero que vamos a comernos hoy cordero australiano gente y ahora la cerramos y la dejamos que despacito le vamos a dar unos siete minutos por lado más o menos seis siete minutos por lado y por lo menos la carne de res tendría que estar las costillitas de cordero tal vez se demoren un chiquitín más vamos de nuevo hacia adentro y vamos a esperar que se empiecen a cocinar porque aquí afuera no se aguanta eh dale odry próxima botella de vino tenemos una noche en malbec dos mil catorce supuestamente norton es una de las bodegas muy conocidas aquí aquí se ve bastante norton y tendría que ser un buen vino vamos a descorcharlo y les vamos a dar el resultado ahora necesitamos comida porque estamos dándole al escabio y nos hemos tomado unos huiscacho y no hemos comido nada o sea que estamos desesperados esperando que se haga la carne y está lo que eres aireado o sin airear bueno yo no voy a tomar hoy no puede tomar está tomando una partida y no lo quiere yo soy más agreste gracias daniel es el gaucho que se lo manda pero straight derecho nomás vamos norton me gusta este vinacho sí sí está rico está jodida porque no puede tomar viste pero a mí me gustó este mejor que el primero no me gustó más que el mora porque tiene menos acidez en las moras al final se le siente un poquitito de ese acidez este no el norton es un vino muy bueno el malbecke y según dice aquí atrás lo han tenido doce meses en barriles de roble francés yo voy metiendo esto al horno para que se vaya cocinando sí tenemos si uno es son papas de camote de batata y los otros güeyes no sé cómo quieres explicar wedges son como pedazos cortados en forma triangular digamos y son picantes tienen especias un condimento picante encima voy a verificar cómo va la carne sobre la parrilla me tengo que vestir otra vez abrigar cerrar las casacas todo me siento como si fuera una salchicha vieron un embutido bueno le voy a poner un poquitito de aceite con perejil y este ajo para darle un chiquitín más de de sabor porque solo le puse sal y pimienta y ya están listos para empezar a salir así que vamos a ponerle un poquito de esto y después los este los sacamos a nosotros nos gusta el ajo un montón nos gusta el ajo vamos a ir a buscar las fuentes y los churrascos ya están el corderito tal vez necesite unos minutitos más pero ya podemos empezar a darle al morfis y después de este palazo de frío que nos hemos aguantado creo que no los merecemos así que vamos a buscar la fuente ya está listo la verdad que está bajando el sol y la temperatura se está viniendo abajo como lana negra o sea que debemos andar cerca de los treinta grados bajo cero con las ráfagas de viento no se aguanta ahí lo tienen prometido cumplido y es una hazaña lo que hemos hecho hoy muchachos vamos a comer ahora vamos toque todo está esperando los huesos de cordero todo está comiendo yo no espero más porque me morí de frío ahí afuera entro estos siguen charlando y filmando el perro está loco para comerse un hueso de cordero así agarré una costilla de cordero me papilla la parte que me corresponde a mí y ahora le voy a dar el hueso a todos todos mira lo que tiene para vos vamos todo poco de vino porque señores esto hoy salió por milagro realmente porque para haber podido prender el fuego con esas ráfagas de viento y ese frío era una cosa prácticamente imposible pero lo hicimos y les habíamos prometido así que aquí estamos vamos a comer uno unos bifes a la parrilla pero fantástico las costillitas de cordero están mire usted no ser una idea del sabor de esto es una cosa increíble como esta carne está muy muy jugoso la carne está buena y originalmente la idea era hacer el asado a la parrilla y qué pasó no lo que pasó que con el día que tenemos hoy ahí afuera si lo hacíamos en la parrilla y en el suelo la tradicional parrilla no iba a funcionar porque el viento y el frío no hubiese dado suficiente calorías para que se cocine la carne o sea que para no perder todo decidimos hacerla en la otra parrilla que no es la parrilla tradicional ya se van a decir muchas personas eso no es un asado bla 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 pero pónganse en el lugar nuestro aquí no estamos en córdoba en santiago del estero en salta o en jujuy estamos en pleno invierno canadiense con una temperatura de loco y unas condiciones muy desfavorables para todo aquel que quiera hacer un asado aquí en el invierno no se hace asado punto nadie va a aprender el grill o la o la parrilla lo que sea o sea que lo que hemos hecho nosotros hoy busquen a ver si hay algún vídeo en gente haciendo asados en canadá en pleno invierno no lo van a encontrar también de ustedes es único todo ya te lo morfas que bueno yo acabo de probar ese es el reba y no no sirloin el sirloin está bien bueno el bife chorizo y miren lo que encontré en el chimichurri de la última vez que fuimos a esa carnicería argentina para todo me atacas estoy siendo atacado por un lobo se desespera por los huesos del corderito la voy a probar el t-bone como le llaman al t-bone en español el t-bone steak el t-bone un hueso un churrasco con hueso en té patatas fritas al horno la verdad que no hay nada mejor que comer papas fritas con la mano tiene otro sabor no nos engañemos hay cosas que son menos se pueden cambiar en la vida y comer papas fritas con la mano es una de ellas no sé qué vamos a dar ok y ahora que nos vas a mostrar ahora les voy a mostrar cómo quedó la carne que punto de cocción esta vez se la hice para que quede bien cocida porque a pesar de que aquí en canadá nosotros comemos la carne un poquitito más jugosa que en algunos países de américa latina siempre hay gente que ven los vídeos dicen ay qué asco está sangrando está viva la vaca está caminando dice la vaca dice muy bueno hoy se la hice para todos aquellos les voy a ir mostrando si este es el bife de chorizo más cocinado cuero seco pues es uno aquí tenemos el bife dice ancho creo que lo llaman ustedes acá nosotros le decimos arriba después tenemos el t-bone steak que no era tan grueso como los otros cortes este es un pedazo del timón y ahora vamos a abrir un corderito bueno entonces como pueden ver hoy la carne la hemos hecho bien cocinada o como decimos aquí en norteamérica weldan nosotros pero particularmente no nos gusta tan seca pero lo hemos hecho especialmente para complacer a todos aquellos que le gusta que no le gusta ver el jugo sangre lo que ustedes quieran llamarlo en el corte de carne el sabor bueno cuando está muy 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 cocinada como que pierde un poquitito el sabor pero a cada uno con sus gustos ya y lo hemos hecho para demostrarles de que no es que no lo sabemos hacer sino que aquí en casa se come generalmente un poco más jugosa la carne ahora nos vamos a comer el postre el postre pero vamos a esperar para el postre no tal vez media hora se pueda hacer el postre dulce no 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 quitarlos arroz con leche y dulce de leche arroz con leche y dulce de leche mi esposa se mandó un arroz con leche tipo peruano que es un espectáculo y no lo vamos a comer con un buen copiosa porción dulce leche encima así que vamos a descansar un chiquitito vamos a tomarnos los vinos que nos quedan y si después venían por el postre de todo vas a comer vas a comer un huesito de cordero me atacó el poco mira mira cómo está esto mira cómo le da cazalo ahí lo tenés sos un lobo canadiense vamos todo 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 hoy es el día tuyo todo mira mira cómo la tenemos y mira cómo la tenemos a ver anda a esta se la mandó toda o me tiras de la silla todo sos pesado arriba me empujé de la silla todo me empujas bueno hoy para el postre mi mamá nos preparó un arroz con leche sí con la cáscara de la naranja también le hemos puesto un poco de canela una porción enorme enorme le vas a poner dulce con dulce de leche este es una cadena de supermercados que lo importa de argentina y lo empacan ellos tal vez aquí en canadá o le ponen la etiqueta canadiense es dulce de leche acá está atrás producto de argentina es un dulce de leche argentina que no tiene nombre de ninguna fábrica de argentina pero que tal vez nos mandan en granel y aquí lo envasan y le ponen el etiquetado no es 100% el típico dulce de leche argentino que uno puede conseguir en sudamérica o el uruguayo pero con esto le vamos a dar así que vamos a ponerle y aquel es un fanático del dulce de leche cada vez que me dulce de leche el colorado este se enloquece se lo puede se puede morfar un tarro en una sentada y después no sabe nadie aquí en la casa quién se lo comió nadie es culpable pero este es el que se lo lastra vieron el arroz con leche está bien rico tiene un gusto a la cascarita de la naranja que la rayaron y se la incorporaron y tienen un lindo gustito naranja con el dulce de leche que le da ese azucarado y la verdad que un postre pero sabuloso muy muy rico y mientras comemos poste nos vas a contar alguna historia que no hay mucha historia para contarles pero me acuerdo cuando vivíamos en montreal vivimos 25 años en montreal y con mi hermano teníamos un supermercado y los días miércoles a la mañana teníamos que ir al mercado de abasto a buscar todo lo que era la fruta la verdura para para la semana entonces nos íbamos a las 4 de la mañana pleno invierno con 40 grados bajo cero íbamos al mercado central llegábamos poníamos el camión de cola sobre las plataformas que hay ahí y en las plataformas esas que son larguísimas cada tanto hay una compañía distinta que vende frutas y verduras y bueno empezábamos a hacer la recorrida a ver qué había qué precios que podíamos conseguir a buen precio y un camión al lado de otro con los motores prendidos y las calefacciones a full y había algunos camiones grandes que tenían calefacción con gas propano en la parte de atrás o sea que tenían quemadores especiales para para mantener la temperatura porque la fruta y la verdura eso donde lo agarra el frío y me recuerdo que íbamos negocio por negocio cargábamos unos carros planos con ruedas y traíamos a los camiones y todo lo que era verduras de hojas digamos la escarola la radicheta la todas esas cosas que vienen en esas cajas de el típico cajón de fruta o de verduras y me acuerdo que cuando hacía esos días frío intenso llegamos a pasar días de 50 grados bajo cero y salíamos con los camioncitos esos chatos así de con la ruedita con toda la carga cuando uno salía al frío era un espectáculo verlo porque uno salía con una por ejemplo con una caja llena de perejil fresco como si lo hubiesen cortado hacía 10 minutos atrás y en cuanto se abría esa puerta y uno salía a la plataforma empujaba el carrito y veía literalmente como el perejil se cristalizaba se congelaba inmediatamente hacía y quedaba como un verde oscuro y medio como aguado y todo lo que no venía totalmente sellado con doble caja se congelaba cuántas veces no hemos comprado duraznos y uno cuando los iba a comer y los mordía el durazno adentro no tenía ningún tipo de sabor ningún tipo de jugo y la piel adentro la carne del durazno se convertía como en fibras y así es por él por el tema de que hoy hicimos este asado con este frío entonces les digo cómo cómo es la situación aquí en este país no adentro de las casas bien estamos pero 10 puntos pero cuando hay que salir así hacer cosas a la intemperie se complica la situación un poco así que voy a seguir comiendo un poco de arroz con leche porque esto ya hacemos aquel ya se morfó todo ese no habla el colorado no habla y yo les hablo les cuento les digo y al final miren mi bol está lleno no comí nada este se morfa uno y después carga de nuevo vieron no gil no así que yo voy a comer ahora bueno todo muy rico gracias por cocinar muchas gracias en 25 bajo cero no menos no gracias por cocinar gracias por haber podido prender el fuego esa fue la realmente la parte más difícil hacer que el fuego se prenda con estas temperaturas y estos vientos lo logramos tarea cumplida gente el postre se mire nada nada no tiene hambre pero nosotros nos comimos un tremendo bol lleno de arroz con leche con dulce de leche un postre pero espectacular misión cumplida ahí lo que vean que cuando se quiere bueno nos despedimos y nos vemos la próxima chau chau a todos gracias por hacer a los vídeos disfrútenlos y